Hola, buenas a todos, soy Leo BigBank y aquí os traigo un nuevo video de Mario Portal Bueno, vamos a empezar Voy a pasarme... Voy a intentar pasarme varios niveles, pero no voy a saltar del 1 al 4, del 4 al 5 y del 5 si se puede al 7 Voy a intentar hacerlos todos de seguido, o sea que voy a empezar otra vez Y vamos Ostias El volumen, me cago en esto Vamos ¡Santa bomba! ¡Oh! Ahí va, mierda Ven aquí, toma, trickshot ¡Oh! Soy un pro ¡Oh! Mancha atrás Seguro ¡Woohoo! Troll time Vamos Pobrecito cabrón Jodete Jodete ¡Hala! Jodete 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 Bueno Espero que me salga Jodete 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 Mierda Joder Uy, pues nada Venga, vamos a hacer otros 50 Uh, 50.000 más quisiera Otros 5.000 puntos Jooo Olé Ya lo tengo dominado Vamos Siguiente Mundo 1 Parte 3 Con 3 vidas Hostia Las setas estas Los árboles raros Mierda 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 La seta Venga, que se cae Joder, no le puedo teletransportar Mierda Cabrón Vaya Me le cargo Uh Eh, tú estás muerto Ala Por no hacerme caso Salto bomba Salto bomba Ya está Oh vaya Vamos Oh Vamos ¿Nos sale banderita ahora? Me has defraudado Mario No te han dado banderita Algo has hecho mal Ay va, esto mola La cancioncita ahí Que te estreses Joder, que ya voy Que ya voy Joder No vayas tan deprisa A ver Que aquí me la pegaba yo muchas veces de pequeño Vamos Corre Corre Oh Seguí a parar Es el mismo que al de correr Los dos en uno Mierda La madre que me puto Ay Bueno Yo me acuerdo de esto Esos Llamaradas que lanzaba el Bowser este Oh 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 A que te la lío A que te la lío A ese punto un poco alto machote Ay pobrecito Que se ha caído el Bowser Por el pozo de lava Uy 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 Bueno Aquí el típico troll Eh Thank you Mario Gracias Mario Pero Nuestra princesa está en otro castillo Eje Eje Y tengo que irse también ¿Verdad? Pues sí Pues Pues así sigue Ese es el fundamento de Mario Es no No está aquí Está en el otro Llegas al otro No No está aquí Está en el otro Llegas No No está aquí Está en el otro Y así hasta Que te reviente la cabeza En eso se basa el Mario Hasta que luego al final Pues Pues si la encuentras Ala Princesa Maldita seta Y come Uff Muere No Rebote Colateral Joya Ole 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 No sé si era aquí Pero me parecía que hay una especie De lianas A ver Creo que están por aquí No O por arriba Jeje Me acuerdo Vamos Vamos Sube Esto que era de coger monedas Todo el rato Que buenos recuerdos Cabrón Me he dejado una Mi botín no está completo Me he dejado un poquito El volumen Ah ya me tiras ¿Ya? Pues vaya Uff Mira otro colateral Hijo de Venganza No Cabrón Cabrón de Mierda No Espérate Ya Voy a hacer una cosa Jeje 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 Ahí Ahí Hostia No Ahí no Jeje Muelle Muelle Venga va Otros 5.000 Para la saca Vamos Me lo he puesto muy lejos Me cago Plan B Jaya Vaya mierda Mierda Otro fail Joder Mierda Banderita Ah bueno Ahora si Siguiente Me paso Me pasaré Este Y a Y a Pararé En el segundo vídeo No he subido nada De Halo 4 Porque no No hay nada Hostia puto Calamares De esto Me acuerdo yo Pero molaba Ahí cuando nada Hace suena Parece Una foca Nadando Y aquí Que me sentía yo Me sentía rebelde Bajando a Por estas monedas Vivía el límite Como abajo No hay fondo Digo Joder macho Soy Fuera de serie Vamos Pece Hijo de Bueno pues eso Como iba diciendo No hay nada De Halo 4 Y Happy Will Se subió dos vídeos Y por tener un poquito De equilibrio No se Pero tengo pensado También No se Lo quería proponer Subir Vamos Proponer No se Supongo que os gustará Otro momento De Al límite Pez incluido Que Supongo que Que os gustará Que he pensado En subir información De cosas Que nos han dejado Halo 4 Yo que se Hace poco Han anunciado El crisis 3 Pues si sale Alguna imagen O algo Tenían previsto Anunciarlo Oficialmente Mañana Pero se filtró La fecha O algo así Entonces ya lo tuvieron Que anunciar Pero sin fecha oficial O sea que Mañana a lo mejor Suben Algún vídeo Con el Crisis 3 No se Que yo he visto Ya el primer vídeo Que han sacado Y mola un montón Vamos Me cago En tola Vamos Vamos Hostias Este Adiós mi madre Uh Que lujo Bueno Ha salido ya El trailer Y por lo que He podido Ver y leer Se va a jugar En la ciudad En la misma No se si era Nueva York O que O que era Que Que iba a ser Una mezcla Del 1 Y del 2 Porque ibas A jugar En ciudad Del 2 Y que ibas A jugar También en selva Que es del 1 Eso Vida gratis Pero no se Que jugabas En la ciudad De Nueva York Pero que había Zonas de selva O algo así Y hay un arma Nueva Que Tiene que ser Una Gorillada Máxima Y un arco Madre mía Tiene que ser Tirar con eso Cabrón de pez Hijo de Puta No mal que he llegado Vamos cabrón Vamos 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 Hostia Pues bueno Si os gusta La idea De que suba Más cosas Que no sean De Halo 4 Y Happy Wheels Y Mario Que seguiré subiendo Siempre que haya Halo 4 Subiré Halo Oh Subiré Halo 4 Si no hay Pues Pues O Mario O Happy Wheels O algún Juego Que pueda encontrar De PC Pero no de Minijuego De estos Sino un PC De un juego Bueno Lo que pasa Que no Lo hago todo Con el portátil Y no es un portátil Para jugar Juegos A tope Es Pues justito Bueno está bien Sabes Pero Espero que no tengo Un mega PC Bueno pues Encuentro A ver si Algún juego De PC Que sea La madre Que me Dios Me ha troleado El gato Se me ha puesto Encima del portátil Copito Eres Eres un poco Cabrón ¿No? Te jodí Ahora me mira Me pone ojitos El gato Cabrón Eh Uy La madre Lo ha hecho otra vez Se conoce Que le ha gustado La reacción Vamos O que quiere Que quiere joderme Simplemente No Me cago en la Ahora no No ha sido el gato Ha sido culpa mía Ahora lo reconozco Es que llego Ahí engorilado Corriendo Bueno no sé Pues eso Que iba Que iba diciendo Pues si Sacan El vídeo del crisis Pues lo subo Y haré análisis Sé Sé menos del crisis Que del halo Pero bueno Tengo el crisis 2 Y algo podré hacer No sé Cuidado 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 La madre Que me Se me ha quedado Pilla la Dios No pasa nada Vamos Última vida Tengo que llegar Tengo que llegar Para que me troleen Para que me digan Que tengo que ir A otro lado Tengo que conseguirlo Es mi destino En la vida Está maullando el gato Eso que quiere salir Espérate copito Que me Que me jodan Es más importante Para llegar He autoilusionado Bueno ahora no Porque me lo sé Hijo de Bueno Segunda oportunidad Última batalla Que cabrón Que cabrón El gato Vamos 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 Salte hijo de Se me lian los botones Oh Me he pasado Ya me iba con la seta rara Cabrón de gato Que no te subas ahí Y que cabrón Copito Bájate Que eres un trolero Bájate de ahí Vamos Bájate Copito Madre que lo parió Bueno pues A ver Me paso este Y ya corto Que se está haciendo Muy largo Y no sé Si os hará cansado Verlo A mi jugarlo no Pero verlo No es lo mismo Verlo que jugarlo Bueno pues eso Que si sale algo De Halo 4 Lo subo Si sale algo De cualquier juego De Xbox Lo subo Algunas noticias Si que vea yo Que sea interesante Algún vídeo De análisis Lo que sea Y si no hay Nada de ninguna De las dos cosas O por simplemente No subir solamente Un vídeo En un día Pues subiré Happy Wheels Mario Cualquier otra cosa Que encuentre Y Y no sé Y si no Pues buscaré Algún juego De PC Que no sea muy Hostias Estos me jodieron En el Espérate Mira que risa Hijo de puta Hijo de puta Si queréis Bajáis Espérate Que bajan Baja No, 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 no Baja Me trolea a mi mismo Vale Soy Oh 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 Y me voy No quiero saber nada Bueno pues Buscar algún juego De PC Que no Sea muy Que no necesite Mucho ordenador Porque no No tengo Para algún No sé Para algo Sí Pero bueno Lo tendré que mirar Y de la Xbox Igual que os dije Hace en el primer vídeo Creo Que era Que gallo más raro Me ha salido Que iba a subir Vídeos de Xbox Pero yo subir Quiero subirlo Que me falla Es pues Que no No sé Si hay algún modo De grabar Que sea sin Capturadora Porque lo que me falta A mi es la capturadora O sea Xbox Tengo por supuesto Juegos Tengo el Halo Reach El Color Beauty El Modern Warfare 3 Y el Crysis 2 Tengo juegos Juegos de sobra Para hacer campañas O multijugador online O lo que sea Pero lo que me falla Es eso La capturadora Entonces sí Pues tendré que investigar A ver Que encuentro Bueno Pues yo creo que voy a ir Parando ya aquí Os dejo con el Colateral este Vamos Hijo de Ahí va Bolsa de té For everybody Que muerte más ridícula Tío Que no se carga los tres En un plus Ahora sí No me hago colateral ¿Verdad? Ahora sí Me cago He estado Falta de reflejos Bueno pues hasta aquí El vídeo O no Venga ya Ya me lo termino Joder No voy a dejar A mitad Joder No 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 Que yo cuando veo vídeos También en Youtube Veía antes de subir Me joye un montón Que me dejaran A mitad de algo Pues ahora Voy a Aplicarme el ejemplo Estrellita Cabrona Ah vale Vamos Aunque eso sí Se va a hacer un poco largo Pero Pero bueno Ole Si pues que hago Hijo de A que rebota Lo sabía Pues ala Pues no me hago Hostia Tenía aquí Para hacerme uno Oh yeah Joder Que se acaba Ahora me van a dar Menos tiempo Vamos Me cago 2000 Pero eso Que es Bueno pues Todo lo que he dicho Que voy a intentar Subir noticias Hace juegos que no sean Halo 4 Porque Halo 4 No va a haber Todos los días Eso Eso está claro Hasta el E3 Que es donde Más información Tengamos En el E3 Van a Revelar Cosas De De la campaña De De Master Chief Solo Hasta La E3 Que creo que es En junio Principio de junio No sé si es Del 4 al 6 O algo así Pues a lo mejor Si se dice algo Es de multijugador Pero de la campaña Ya han dicho 343 Industries Que va a ser Que va a ser En En el E3 Pues bueno Pues todo lo que he dicho Antes No lo quiero volver a repetir Porque ya si se dio empezado Pues dar like Si os Si os ha gustado Favorito Si crees que lo merece Y bueno Pues suscribiros Para más Para más Halo 4 Más Mario Más Happy Wheels Y más de todo Que voy a empezar a subir ahora Pues bueno Hasta aquí el vídeo Adiós